Gracias. Pero bueno, primero que nada agradecer a todos los que hicieron posible la organización de este concurso, la comisión del Centro de Cultura de la Casa Quiroga que organiza esto con toda la dificultad que me imagino que puede tener y sobre todo el haber ganado un premio con el nombre de Horacio Quiroga, el maestro de los cuentistas latinoamericanos, es para mí muy gratificante. Como todos los que nos gusta o tenemos la razón por leer, Horacio Quiroga es un referente. En mi caso yo me llamo Alicia, así que se podrán imaginar que después de leer al Madón de Clubes, de niñas, les puedo asegurar que me pasaba, pasé una larga temporada revisando la nueva recetida por aquí. Y bueno, en segundo lugar, a Salto y a la Internet de Salto, es para mí un lugar de verdad muy especial, ¿no? Para la gente querida que me recibe acá siempre que vengo y me hace sentir como si realmente fuera de aquí. Desde mis épocas de Facultad de Ingeniería con la amiga Ana que estaba acá, de linchada, yo me acuerdo que cada fin de semana largo que había, cada Semana Santa, bueno, ella salía disparada para Salto, como si la tirara un resorte para allá. Todos sus hermanos, que son muchos y primos y familiares, terminaban la carrera y automáticamente volvían a Salto. Yo le decía medio serio, medio broma, pero bueno, a ver qué es lo que tiene Salto, que es tan especial que la gente siempre vuelve. Y con los años aprendí, que es un lugar con gente increíble, hermoso, y bueno, la República de Salto es algo que dice en la carrera. Quiero agradecer también al jurado, que creo, como bien lo dijo Garet, prestigia el premio, por supuesto, José María Valdía, que dice un escritor uruguayo, cuentista, docente, académico, olimareño también. Pedro García, que la verdad que confieso que no sabía nada de él antes de este concurso, pero bueno, fui a una charla, al saber que estaba en el jurado, fui a una charla de él en el Festival ENGEL, un coloquio, y bueno, me pareció más que interesante. Y entiendo que apunta a darle una dimensión internacional al premio, no, por ser el presidente de la Academia Argentina. Y bueno, Jorge Alvisto, referente de tantos profesores de BIPA, licenciados en Humanidades, excelente ensayista y crítico, súper respetado, que además, como lo dijo Cristo, lo prologo de mi libro, cosa que nunca hubiera imaginado antes. Y bueno, quiero interesarlo ante el mando oriental, que también es activo, participante en todo esto, con quien estoy coordinando los detalles para la edición del libro. Gente no solo corría encantadora, respetuosa de cada sugerencia que hacemos en este trabajo en conjunto, sino muy, muy profesional en el trabajo que hace. Y bueno, para terminar, para decir algo personal, que estaba pensando yo, cómo contar lo que es todo este proceso de la escritura para intentar no ser demasiado largo. Me acordaba de algo que escuché en el mismo Festival ENGEL, donde escuché a Barcia, al escritor Carlos Vizcano, ahora presidente, el director de la Biblioteca Nacional, que él decía en su charla una idea bien interesante que me quedó contando, que es que en cada escritor conviven dos personas. Y él con escritor se refiere no solo al que es escritor conocido, que publica, que gana dinero con eso, sino al que tiene la pasión por escribir y no lo puede dejar. Entonces esas dos personas se la llaman, el escritor y el otro. El escritor es el que sueña, imagina, crea, inventa, escribe, corrige, revisa y vuelve a corregir, es el trabajo arduo de todos los que estamos en esto. Y el otro, él le llama el sirviente. Y el sirviente es el que se levanta de mañana, se lucha, va a trabajar, trabaja 8, 10, 12 horas por día, como me tocó a mí últimamente. También crea a sus hijos, si los tiene, su pareja, se relaciona. Y bueno, se gana el pan con el sabor de la frente para que el escritor pueda dedicar sus ratitos, a veces de hora por día, a veces una hora, a veces nada, porque hay días en que no se puede escribir. Los fines de semana quizás uno puede hacerse un rato más, una mañana, un día entero. Pero en definitiva es el que permite que todo esto pueda salir a la luz. Y terminando los agradecimientos a mi familia, a los que me hacen el aguante, a Claudia y mis hijas, que también, bueno, son los que me aguantan cuando yo me evado del inicio. Significa una especie de señal, un inicio de que dedicar más tiempo al escritor y mucho menos tiempo al sirviente. Así que bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, entonces. Saludamos a Alicia y la otra, que se fue la punta. Agradecemos la presencia del Intendente, de los profesores Jaret y Alvistur, y la presencia de quienes nos acompañan, representantes de la Comisión Nacional de Seguro. Venidos de prensa, por lo demás, tengan muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.